Luego de más de seis horas una comisión extensa, pero con un debate rico en proyectos y propuestas y debate en un todo y dentro de lo que hay que resaltar dentro del marco de respeto, respetando las posiciones políticas de cada uno de los actores de la comisión. En primer lugar, a saltar que tratamos el proyecto 215, que es de la creación de interpoderes para reformular integralmente la ley 2055, que es la ley de discapacidad de nuestra provincia. Después trabajamos el proyecto 344, que tiene que ver con una necesidad que había en la lotería de la provincia de Río Negro en poder darle forma a este proyecto con respecto al cuidado de las personas que tienen adicciones, y en este caso la adicción a la ludopatía. Salió con dictamen favorable, esto es una muy buena herramienta para la lotería de la provincia, y por sobre todo para el cuidado de las personas que tienen este tipo de adicciones. El otro tema importante que se trató fue un proyecto de declarar de interés público la donación de plasma por parte de los pacientes recuperados de COVID-19, tema más que importante por estos momentos, si bien hay una ley nacional que tiene media sanción en diputados, nosotros seríamos la primera provincia que estaríamos dando forma a un proyecto de ley que tiene que ver por estos tiempos en poder utilizar y ser parte de esa investigación experimental que se está llevando adelante en el país, y tener las herramientas legales para que el Ministerio de Salud Pública pueda avanzar en poder usar el plasma de pacientes recuperados en pacientes que lo pudieran necesitar, siempre que estén dentro de un protocolo que necesita para poder administrarse el plasma. Después, en general, se trataron otros proyectos, el 286, por ejemplo, que es un proyecto que viene a regular de alguna manera las aplicaciones móviles de delivery que hay en algunos lugares de la provincia, a darle forma a esas nuevas formas de venta que aparecen en la provincia. En general, son los proyectos que van a ir avanzando en las distintas comisiones, y bueno, hay un reconocimiento a todos, porque la verdad que hay que estar seis horas detrás de un artefacto, y los trabajadores de la legislatura poniendo también todo para que esto salga de la mejor manera posible, y hemos llegado a la finalización, y más que satisfecho con lo que hemos avanzado en el tratamiento de la Comisión de Sociales.